¡Nazi! Vestida de colores, llegó la cuya Vestida de colores Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Tengo una abuela bonita Que conociamos de rey Suena Así Vestida de colores, llegó la cuya Vestida de colores Vestida de colores, llegó la cuya Vestida de colores La jomara que hay tambor 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 Y una negra caliente Una flauta de mí Y un acorde sonoro También llamador Una negra caliente Una planta de río Y un acorde sonoro También llamador Y me trajo a mí A quien le canse yo Y me trajo a mí A quien le canse yo Y me trajo a mí A quien le canse yo Y me trajo a mí A quien le canse yo Ella va por el mundo Alegra, corazones Su aroma De orquídea, de ron y café Ella va por el mundo De orquídea, de ron y café Y me trajo a mí A quien le canse yo Y me trajo a mí A quien le canse yo Y me trajo a mí A quien le canse yo Y me trajo a mí A quien le canse yo Wepah, wepah, wepah Wepah Tatsy 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 Tu sabes, 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 sabes Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado Por respetarte, tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo Tú quieres saber lo que hago, controlas mis pasos Si veo, no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida Cómo me duele, lo mal que me trata Yo no sé, cuánto soportaré, que me trates así No entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor ¿Quieres saber lo que hago? Controlas mis pasos Si veo, no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida Cómo me duele, lo mal que me trata Yo no sé, cuánto soportaré, que me trates así No entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti Tengo una abuela bonita, te conocí en Monterrey Tengo una abuela bonita, te conocí en Monterrey Solo mi Dios me lo quita, que de esa abuelita de vos es un rey Solo mi Dios me lo quita, que de esa abuelita de vos es un rey Tengo una abuela bonita, suena Tengo una abuela bonita, te conocí en Monterrey Tengo una abuela bonita, te conocí en Monterrey Solo mi Dios me lo quita, que de esa abuelita de vos es un rey Solo mi Dios me lo quita, que de esa abuelita de vos es un rey Es una abuela bonita, te conocí en Monterrey Es una abuela bonita, te conocí en Monterrey Ella es alta y delgadita, sus ojos son verdes y sus labios de miel Ella es alta y delgadita, sus ojos son verdes y sus labios de miel Es una abuela bonita, te conocí en Monterrey Es una abuela bonita, te conocí en Monterrey Es natural de Tijuana Pero ahora vive en Cancún Es natural de Tijuana Pero ahora vive en Cancún Cuando recuerdo la gana Por ella mi corazón me hace pum Cuando recuerdo la gana Por ella mi corazón me hace pum Parece vera cruzana Por los arochi contenta Parece vera cruzana Por los arochi contenta A esa linda mexicana La voy a invitar a Colombia Mi tierra Para que baile la cumbia La playa de Marbella La playa de Marbella Para que baile la cumbia Yo la lleve a Covella Es una abuela bonita Hoy me muero por ella Es una abuela bonita Que hoy me muero por ella ¡Azzi! 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 ¡Azzi!